Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos al segundo episodio del Podcast de los Gómez. Estamos muy agradecidos de poder encontrarnos en esta ocasión con una alergia causada por el polen. Así que si usted me escucha un poco fañoso. Es una palabra, Moisés. Yo creo que sí, por lo menos en dominicana. Bueno, es una palabra dominicana, yo creo, fañoso. Bueno, así que... Tupido. Esa sí está rara. Congestionado. Congestionado, ok. Bueno, y agradecidos de verdad porque ustedes se conecten con nosotros y podamos continuar en esta aventura del Podcast de los Gómez. Gracias por el apoyo que hemos recibido. De verdad que nos llena de tanto gozo poder leer sus mensajes y saber que de alguna manera u otra esto les ha servido. Parece que hay muchos problemas en la casa con los celulares. Parece que no somos los únicos. Sí, y mucha atención también en los matrimonios porque hemos recibido muy buena retroalimentación y damos gracias a Dios. Nosotros no somos profesionales, somos aprendices y que nos estamos abriendo a mostrar cómo atesorar a Cristo en la vida cotidiana. Todo el mundo sin excepción, todo el mundo sin excepción tiene sus luchas. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de santificación o debilidades o tentaciones o tensión en el matrimonio. Si eres soltero también y el evangelio aplicado es lo que nos lleva a atesorar más a Cristo. Y es lo que nosotros queremos hacer en este podcast. Y lo hacemos porque queremos ser transparente, ya que nosotros entendemos que nuestra identidad no radica en nuestro desempeño, radica en el desempeño de Cristo. Amén. Y es justamente el desempeño de Cristo que nos hace a nosotros aceptos delante del Padre y nos pone en una condición de sus hijos dependientes de Él y que el Espíritu Santo, obrando en nosotros, en la medida que nosotros caemos, somos débiles. Y ese es el proceso de santificación. Y es lo que nos da la libertad para poder mostrarnos cómo somos. Claro. En el mundo cristiano hoy en día vemos que muchas personas quieren mostrar una imagen muy pulida de sí mismos. Sí, infalibles. Lo vemos en las redes sociales con los filtros y cómo nos presentamos y queremos que las personas piensen lo mejor de nosotros. Y no nos damos cuenta que al hacer eso estamos quizás... Haciendo de nosotros un ídolo. Haciendo de nosotros un ídolo y poniendo una imagen, una imagen irreal, si se puede decir. Exactamente. Nosotros lo único que queremos hacer es animarte. Que tú sepas que no estás sola, en mi caso, que cuando estoy hablando, le estoy hablando específicamente a las mujeres. No estás sola en tu lucha. Nosotros somos una familia como la tuya. Somos un hombre y una mujer débiles. Débiles. Extremadamente débiles. Exactamente. Y como tú decías, crecimos en contextos donde incluso la imagen del pastor es infalible. No se ven necesariamente muchos líderes abriéndose. Y yo creo, y si alguien está en el ministerio, le puedo recomendar que en la medida que tú eres abierto y transparente, vas a conectar con tus ovejas. Que no te van a ver allá como algo inalcanzable o algo que camina en la perfección, en una nube al lado de San Pedro. Pero no, te van a ver en la tierra. Oh, pero el pastor también tiene sus luchas y debemos llorar por el pastor. Yo me recuerdo cuando conocimos a... Bueno, yo voy a decir el nombre porque ya yo he dicho este cuento tantas veces. Ok. A nuestra amada Evelyn, es una hermana. De Carolina. Sí, cuando vivíamos en Carolina del Norte, llegó a nuestra iglesia y entonces ella nos conocía a través de las redes y los ministerios que hacemos. Y ella tenía una idea de lo que iba a recibir de nosotras, de nosotros. Y entonces, obviamente, ella comenzó a involucrarse en nuestra vida. La invitamos a la casa. Era parte de nuestro grupo pequeño. Y al cabo de unos meses, ella me dice, Betsy, tengo que confesarte algo. ¡Qué decepción! Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que tú eres normal. Yo no me imaginaba que tú eres normal. Qué bueno que eso sucedió. En ese momento, yo solamente pude decir, ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Porque solamente Cristo es quien merece admiración. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del desorden que ha generado en el hogar estar todo el tiempo juntos. Y yo no quiero hablar necesariamente del desorden de los zapatos tirados, el desorden que hay en la cocina o en las habitaciones cuando las personas no tienden su cama. Eso es un tipo de desorden. El del que quiero hablar es el desorden silente. ¿Qué se ha visto y se ha puesto de manifiesto en este tiempo en el que estamos todos juntos? Si es el desorden de los roles, hombres y mujeres, haciendo cosas que no se supone que estemos haciendo. ¿Y cómo eso ha traído ruido? Si yo te preguntara, Moisés, ¿cuál tú crees que es el problema? ¿Qué tú me dirías? El problema es el pecado. Igual que siempre, no lo busquemos en otro lugar. El pecado que está en el corazón de cada hombre y mujer que vive en este tiempo de cuarentena también. Nosotros estamos viendo el caso de hombres muy pasivos que teniendo responsabilidades en las mismas casas, ya sea de cambiar el bombillo que está quemado o de sacar la basura y botarla a tiempo o de reparar algo que está dañado o de llevar el vehículo a cambiar el aceite o liderar su hogar como Dios lo manda. Entonces estamos viendo que los hombres están muy pasivos, viendo películas, viendo Netflix, viendo la serie. Y no estoy diciendo con eso que usted no lo haga. Claro, todo tiene su tiempo dentro del marco del balance. Pero vemos a hombres pasivos y a mujeres que ante la pasividad de estos hombres, pues tienen que tomar el liderazgo del hogar y tienen que tomar, como decimos en mi país, la batuta. Tristemente, ¿por qué? Porque esta inversión de roles dentro del hogar, como tú dices, silente, ahora sale a flote con mayor fuerza justamente porque nuestro corazón se ha inclinado en una dirección opuesta a lo que Dios ha diseñado. Yo creo que muchas de las personas con las que hemos hablado últimamente pueden sentir, bueno, es que todo esto ha sido causa de la cuarentena. Todo esto ha sido causa del hecho de que estamos todo el tiempo juntos. Pero esta cuarentena o esta realidad simplemente está poniendo de manifiesto lo que ya existía. La única diferencia era que probablemente estábamos viviendo en automático, cada quien hacía una parte, simplemente nos acostumbramos a funcionar de una manera, pero el estar en el hogar pone de manifiesto, revela, nos expone exactamente. Y vemos entonces que estamos viendo expectativas que no están siendo satisfechas. Y como las expectativas no están siendo satisfechas, entonces estamos viendo incluso un incremento en la tasa de divorcio. Se está hablando que en esta época, ahora en este tiempo de cuarentena, el índice de divorcio ha ido en aumento también. Y es triste y es lamentable porque nosotros no queremos hacer el ajuste correcto, el ajuste que la palabra de Dios nos llama. Yo, tú me vas a escuchar una y otra vez. Esta no va a ser la primera vez. Pongo sobre los hombres la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios puso sobre los hombres esa responsabilidad. O sea, no es algo que sea un invento. Y también porque he visto cómo en un tiempo en mi vida descuidé también esa parte de mi matrimonio y de mi familia. Y Dios en su misericordia fue poniendo en mi corazón una carga, primero con mis hijos. Y en los últimos cinco años, quizás, seis o siete años, recuerdo, no sé si tú recuerdas, a ver si que estábamos celebrando un aniversario y yo te preguntaba y te decía que de qué manera yo puedo servirte mejor y tarararara. Y tú me dijiste algo como pastoreando mi corazón. Y a mí me golpeó en ese momento porque yo pensé que lo estaba haciendo. Entonces, la verdad es que hay una responsabilidad que Dios nos ha dado de ser líderes espirituales de nuestra casa, de tomar liderazgo y velar por las cosas de la casa. No solamente proveer y traer dinero, que como nosotros muchas veces ponemos en evidencia nuestro liderazgo, no, también cuidando el corazón espiritual de nuestras familias. El caso es también que por el otro lado de la moneda, las mujeres, a ver sus esposos tan pasivos, ¿qué hacen? Toman el liderazgo en todas las áreas, en todo el sentido de la casa. Sí, yo recuerdo tiempos en nuestro matrimonio en el que no teníamos claro quién hacía qué, a quién le correspondía, que, wow, eran tiempos, wow, yo miro atrás y digo, wow, cuánta gracia hay en Cristo. Porque yo me recuerdo estando en el trabajo totalmente desconectada del hogar y del funcionamiento y la marcha del hogar, y tú estar, por ejemplo, con Josué recién nacido empacando bulto, preparando botellas, wow, es increíble, es increíble. Dios en su gracia nos abre los ojos y nosotros vemos claramente en la escritura cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, pero déjame decirte una cosa, conocerlo y hacer ajustes que parezcan que ya lo tenemos todo resuelto no es suficiente. Nosotros necesitamos estar renovando nuestro entendimiento para transformar, porque son muchas las influencias que tenemos del mundo, de nuestra crianza, de nuestro pasado, de lo que vimos en el hogar. Pero qué bueno que la palabra de Dios es como un agua fresca que nos limpia, nos confronta, nos ayuda. Y uno de esos paradigmas, por ejemplo, en el caso de los hombres con el cual tenemos que romper, es que el hombre no está llamado a ser un macho men o un machista en el hogar. Si usted creció con la imagen de que a usted se le sirve y se le quitan los zapatos de los pies cuando llega del trabajo, eso está bien si lo hace, pero recuerde que usted no lo debe de demandar porque a quien Dios ha llamado a hacer eso es a usted, a servir. Y lo vemos en el ejemplo de Cristo. Cristo modeló la manera como nosotros debemos de servirle al prójimo, incluyendo a su esposa y a sus hijos. Y nos llama a los hombres a que asumamos ese liderazgo de ser líderes siervos, de mostrarnos qué gran oportunidad nos está dando Dios de lavar platos, de barrer, de recoger la basura, de botar la basura y de servirles a nuestras familias como líderes siervos. Que va a ser incómodo, claro, que no es lo que tú te ha acostumbrado, claro, pero es lo que Dios te ha llamado a servir a tu familia y no solamente a servirle, sino también a dirigirlo y pastorearlo espiritualmente como hablábamos. Es una buena oportunidad para tener conversaciones centradas en el Evangelio, para hablar acerca de la muerte, el temor que ha traído el tema del COVID-19 mundialmente y que tú te sientes como pastor de tu familia. Deuteronomio en el capítulo 6, cuando habla de esta entrega y esta responsabilidad que Dios le da al pueblo de Israel para que recuerde quién era el Señor y de dónde lo había sacado, le dice, recuerda a Israel, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando, las guardas en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Es una responsabilidad que debemos de asumir. Y nosotros como hombres tenemos un espacio que es el hogar ahora, que quizás antes no existía porque estábamos en el trabajo, porque estábamos en el quehaceres y en muchas otras diligencias. Y por otro lado, nosotras como mujeres a veces somos un impedimento para que el hombre pueda asumir ese liderazgo en lugar de motivar al hombre y a nuestro esposo para que sea un líder de forma sumisa, de una forma tierna, de una forma serena. Con nuestro ejemplo lo que hacemos es que lo demandamos y lo demandamos de mala manera. Hacemos sentir al hombre como que es un inservible, que no está haciendo su trabajo. Y en lugar de motivarlo y motivar ese liderazgo dado por Dios, lo que hacemos es que simplemente como lo aminoramos, los criticamos, vivimos con una queja constante. Y desde la perspectiva del hombre, eso es lo que hace que el hombre no lo quiera hacer. Porque cuando el hombre entonces decide, ok, lo voy a hacer, no, lo voy a terminar haciendo porque ya me lo está demandando y al final estoy haciendo lo que ella quiere y al final estoy rindiéndome a lo que ella quiere. Y no alimenta un corazón tierno, o sea, no alimenta, no inyecta en el corazón del hombre el deseo de hacerlo. Exactamente. Y por eso quiero darte las gracias que en aquel momento, yo creo que eso fue, tuvo que haber sido 2013, creo, en ese momento cuando tú me dijiste cómo yo puedo servirte mejor. Y para mí fue maravilloso porque ahí yo pude ver una imagen en tu masculinidad de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, nuestro gran Pastor, pero Él vino a servirnos. Y en ese momento entonces yo pude abrir mi corazón y decirte, Moisés, yo necesito que tú me ayudes en mi vida espiritual, en mi crecimiento espiritual, que tú me guíes, que tú, mi pastores. Y te lo agradezco porque hasta ese momento yo creía que lo estaba haciendo. Y interesante que aun cuando el Señor venía en mi corazón poniendo una carga con mis hijos, con mi familia, me ayudó también a servirte de acuerdo a la necesidad que espiritualmente tú tenías y al llamado que Dios a mí me había dado. Y la verdad es que lo has hecho muy bien, gracias. Gloria al Señor. Pero también tengo que reconocer que ganas no me faltaron para decírtelo antes, antes de ese momento. Yo quería expresarte y decirte cómo me sentía y que yo no estaba siendo cuidada emocional y espiritualmente. Pero realmente, mujeres, les digo, que nosotras cuando estemos en una situación en la que nuestros maridos no estén siendo proactivos, en lugar de hablar con nuestros maridos de esto, nosotros tenemos que hablar con Dios primero, porque Dios es quien va a preparar el corazón de su marido. Exactamente. Dios es quien va a operar. Y entonces cuando Dios obre, pues obviamente tenemos la libertad de compartir nuestra necesidad. Y yo creo que eso es muy importante. Y creo que esto que Dios está permitiendo mundialmente, donde las familias están pasando más tiempo en sus hogares, a los cristianos le hablamos porque creemos que es nuestra audiencia principal. Dios nos está dando el privilegio de poner nuestro hogar en orden. Maridos, Dios nos están dando el privilegio de poner nuestro hogar en orden. Y yo sé que hay muchas preguntas. No tenemos toda la respuesta. ¿Qué si yo soy una madre soltera? ¿Qué si yo soy un hombre soltero? ¿Qué si yo soy padre soltero? Hay muchas otras interrogantes que no la podemos responder en este podcast. Sin embargo, te queremos animar a que veas este tiempo y direcciones este caos al orden que Dios ha establecido, que redirecciones esto, que le pidas al Señor sabiduría y redirecciones esto al propósito que Dios tiene. Porque el deseo de nosotros con estas conversaciones es que ustedes puedan continuar con esta conversación en casa. Y Dios ha colocado a cada persona en una iglesia local que también puede buscar ayuda y puede buscar consejería, mentoría en ese sentido. Pero así a grandes rasgos y a nivel general, Moisés. ¿Qué crees? ¿Cuáles serían esas recomendaciones prácticas que tú puedes darle a las personas que nos están escuchando? Bueno, a los hombres, a los hombres, empiezo con los hombres. Si tú no has estado asumiendo este rol de liderazgo como Dios lo demanda, comienza primero viniendo delante del Señor. Restaura tu corazón delante del Señor. Restaura tu relación con el Señor. Y dile, Señor, perdóname porque no estoy haciendo o no he hecho por tantos años lo que tú me has mandado segundo. Pídele perdón a tu esposa. Y dile, mi amor, perdóname. Porque no la culpes, no vayas donde ella a decirle, tú no me has dejado porque eso no queremos repetir lo del Edén. Usted no va a repetir lo que hizo Adán y decirle a la mujer que me diste o fue ella la culpable. No, tú vienes y le pides perdón. Perdóname porque yo no he pastoreado tu corazón. Y si tienen hijos, adolescentes, aún pequeños, siéntense entonces los dos y el padre pida perdón a sus hijos también. Y cree un momento, cree un hito que marca un antes y un después. Que sus hijos fíjense en su memoria. Wow, yo recuerdo aquel día donde mi papá me pidió perdón y mi mamá me pidieron perdón, donde a partir de ese momento empezamos a orar más juntos, a cantar juntos, a leer la palabra juntos. Si tú eres una madre soltera y no lo estás haciendo, oramos para que Dios te dé también la sabiduría. Y si no has estado cuidando el corazón de tus hijos, llama a tus hijos y dile, miren, perdóname. Claro, primero restaura tu relación con Dios y dile, perdóname. Yo quiero cuidar tu corazón de aquí en adelante. Y si tú eres un joven soltero, un hombre que se está formando y aspira al matrimonio, aprende de estos errores y prepárate para enfrentar el matrimonio con la responsabilidad que Dios pone sobre los hombros de los hombres y con la fidelidad que Dios nos llama a hacer. Sí, y en el caso de las mujeres, yo creo que es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y pedirle, Señor, enséñame, muéstrame por qué, Moisés. Lo que pasa muchas veces en estos casos es que nosotras como mujeres. A veces ni nos damos cuenta. Así es. Ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y entonces tenemos que pedirle al Señor, enséñame, escudriña mi corazón, enséñame. Igual, yo diría, venir a tu esposo en humildad y preguntarle de qué formas yo no he, no te he motivado como líder, de qué manera te he irrespetado. O de qué manera te puedo motivar como líder. Exactamente. ¿Cómo te puedo animar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y porque yo sé que hay muchas esferas diferentes, muchos matrimonios diferentes. Probablemente tu esposo no es cristiano. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, ahora el Señor te manda a orar y como primera de Pedro capítulo 3 y a ganártelo por tu conducta. Así que te animamos y a la vez que este tiempo lo aproveches. Todo ese caos, toda esa crisis, toda esa tensión que está generando la dinámica ahora de todos juntos en el hogar, que te lleven a orar más por tu matrimonio, por tu hogar, por tu esposo, por tu esposa, a reconciliar más las relaciones entre tú y tu esposo, tu esposa y tus hijos y a buscar el diseño que Dios ha dado para que haya orden dentro del hogar. Yo creo que a las mujeres, a mí me encantaría decirles que a veces cuando sentimos esta frustración porque nuestros esposos no están, si se puede decir, dando la talla o haciendo lo que se supone que tienen que hacer, nosotras tenemos que aprender a poner nuestra esperanza en el pastor de los pastores, en Cristo. Cuando nosotras ponemos toda nuestra esperanza en Cristo, entonces hacemos de nuestros esposos libres de ser un esclavo de nuestras expectativas. Entonces, antes de hablar con tu esposo, habla con el Señor y pídele perdón a tu esposo y pídele al Señor que te dé un arrepentimiento genuino, permanece en él porque todo lo que una mujer necesita para motivar a su esposo a ser un líder proviene del fruto del Espíritu. En la vida de nuestros corazones hay muchísimos recursos para las esposas, así que ve ahí porque literalmente es un mar de recursos y en ocasiones, yo te confieso Moisés, yo sé que tú te has dado cuenta, pero en ocasiones simplemente para mí es simplemente callarme y no hablar tanto y no opinar tanto y no ser tan argumentativo. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que de eso podemos hablar en otro episodio de cuándo callar. Exacto, yo tengo una anécdota. Ok, sí, porque este igual que el otro también nos quedó un poco largo. Bueno, eso. Dios nos ayuda. Gracias por escucharnos hasta aquí, nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos. Próximamente nos vamos a ver. Puede ser. Puede ser, puede ser una sorpresa. Recuerden que estamos en iTunes, Spotify y... En cualquier plataforma de podcast y pueden seguirnos en el podcast de los Gómez.